Otro tema, venga, otro clip. Tiparraco. No, aquí me pongo serio. Me enfadé mucho con él. Ya es la segunda vez que me la lía así, en una wild party hace años. La lío mucho también. Pero es que hay dos tiparracos. El tiparraco normal es un tío cojonudo, es simpático, es agradable, es cordial, es un tío de puta madre. De puta madre, un tío que te tomarías un café a gustísimo. Y el tipa borracho es un demonio. ¿Sabes que hay gente que el alcohol le sienta de puta madre? Nacho, se da besos, está happy y hay gente que le sienta fatal, le sienta fatal. Lo malo es que ya era incidente para muchos. Y yo tenía dudas. Y yo quería que estuviera porque me cae bien y porque le tengo aprecio. Incluso ha estado aquí tartuliano. Yo le tengo aprecio real, pero le avisé. Lo primero que hice cuando lo vi fue, hey, contrólate. Lo primero, ni le saludé, dije, contrólate tú porque me lo olía. Pero quería darle la oportunidad porque yo creo en dar oportunidades. Claro, yo cuando estoy en el monólogo, empiezo a escuchar Maricón. Y yo no sabía en qué situación estaba. Yo pensaba que estaba pactado. Que David y tipa se conocían y que eso era un poco una performance. Yo no podía en ese momento preguntar, oye, ¿esto qué es? Y yo pensé... De hecho, se me ve mi cara que me extraña porque es una performance rara, ¿no? Maricón, maricón. Bueno, si no sabéis, pues tipa se enfadó por las bromas y empezó a insultarle con la M-word a David Suárez todo el rato. Pero como, ¿qué? Ocho, diez veces, ¿no? Ocho. Hay un clip de ocho. Y las que a lo mejor no salieron y estaban ahí. Y yo no entendí nada. Entonces, lo vuelvo a ver a tipa cuando estamos haciendo las bofetadas, la final, que en mi rango de visión me aparece, lo miro un momento, lo veo con una cerveza y ya con una cara de pasado y que me dice como que quiere estar como en las bofetadas. Le digo que no, que no sé si se ve por cámara o no, pero lo he revisado. Con mala hostia le digo que no y me piro. Me piro a seguir con el show que ya venía el último combate. Luego, cuando lo veo al final, lo veo pasadísimo y me pide abrazos porque luego también está la otra. Puede ser el más cariñoso del mundo, típico de borracho. Pero yo ya veía que estaba muy pasado y ahí ya me empiezan a cuadrar cosas. Empiezo a preguntar a las personas. No voy a decir tampoco detalles de cómo molestó a gente en privado, pero lo hizo y me supo muy mal. Me supo muy mal por la gente porque al final es quizás una parte también mi culpa porque tendría que haber dicho no. No lo siento, pero no. Es cierto que al día siguiente me pidió mil disculpas y me dijo cosas que no voy a contar aquí, pero son cosas personales y queda entre nosotros. Yo le acepté una parte, pero por otra dudo mucho que nunca más vuelva a estar en un evento mío porque una vez puedes fallarme y no pasa nada, venga. Pero dos veces no. Tampoco se le tiene que hacer un escarnio público, tampoco se le tiene que crucificar. Él tiene lo suyo. Creo que es alguien que tiene que hacer un análisis muy profundo de su vida y de muchas cosas. No quiero que le insultéis, no quiero que vayáis a por él como si fuera una cacería. Os lo pido de verdad y por mi parte no hay ese sentido, pero tengo que dar ciertas explicaciones porque en un evento gigante mío, pagado por mí, donde mi imagen está ahí desde el primer momento, se me pudo hacer mucho daño. Y a mí al final es una cosa que es algo mío y yo tengo que dar explicaciones. Tengo que explicar que esto, por supuesto, que no tenía ni puta idea y me subo muy mal, me cabreé mucho. Y si me llego a enterar en ese momento o cuando salgo de todo lo que me explicaron, os lo juro que le doy una torta, pero de verdad que lo dejo seco ahí. Y le hubiera dado una hostia muy fuerte porque me estás complicando la vida en algo que me he esforzado mucho, que es un eventazo y que puede romperse por cosas así. Lo que pasa es que, bueno, me enteré después, cuando ya no estaba y tal, y luego si a mí se me pide perdón, pues lo tengo que aceptar, pero evidentemente las oportunidades son limitadas. Y no voy a decir más del tema, queda todo bastante claro. Lo que digo, no vayas a machacarlo, tampoco ha matado a nadie, pero si te quieres perjudicar a ti mismo, es tu problema. Y si se te puede ayudar, se te ayuda, pero no perjudiques a los demás. Y a mí no me perjudiques, que yo no tengo nada que ver con tus movidas, y salgo yo perjudicado cuando no tendría que. Y no tan solo yo, mi gente. Que me jode que yo invito a alguien con todo el cariño del mundo y vaya a ser molestado. Esto es lo que quería hablar del tema tiparraco, que mucha gente me comentaba.